Bueno, pues ya sigo aquí con mi gameplay de Tomb Raider, ya no sé ni en qué número voy. A lo mejor ya la he liado con los números, pero bueno, qué más da, ¿no? Ya no recuerdo, me cuesta trabajo recordar en qué parte me quedé. Ah, ya me acordé, me quedé en una parte, como que estaba siendo... Estaba incendiado, algo así, creo que estaba incendiado, sí, sí. Ya no recuerdo muy bien, pero vamos a ver. Ok, por lo que veo tengo que ir así, a ver. Con cuidado, por lo que se caiga al abismo, pues. Está muy buena Lara, eh. Sin duda. Luego que brincamos, ya, brincale, mamacita. Súbete. Aquí está. Lara, estoy aquí, pero nos disparan desde los helicópteros. Necesito que llames la atención de la Trinidad como sea. Dejadmelo a mí, puedo hacerlo. Ok, bueno. Espérate para dar un buen salto. Ahí está, claro. Ok, vamos a hacer un explosivo, ¿verdad? Ah, caray. Es con el botón, se me había olvidado. Sí, vamos a lo mejor. Vamos a hacer un metralleta, ¿verdad? Ah. 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 Uy, uy. Uy, sí, me dio, claro. Es que realmente en esa situación, como que no conviene tanto usar el arco, ¿verdad? ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Hombre abatido! ¡Está abatiendo! ¡Me estoy detrasando! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Me ha caído! ¡Me estás disparando! ¡Contenedla! Vale. Parece que fue todo. Ah, creo que ya está curando sola. Sí, fue todo. ¿Pero te voy a seguir en posición de cobertura? Voy a decir que falte alguien por ahí. Ok. Esto vamos a ir a explorar, ¿no? ¿Bien? ¿Herramientas de flipamiento? esa la necesitaba, así que mejor me la dan y y y Ufff, ah pues venian por mi, venian por mi, no me habia dado cuenta de eso Ufff... No que salga de tu en su cabeza Dale Hijo de Pero bueno Como que no me está saliendo muy bien Esa estrategia Y quedarme ahí, verdad Hice un logro y no tengo ni idea como lo hice Hice otro logro y no tengo idea como lo hice Ahí está Perfecto Sí, verdad, era como que mejor usar esa... 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 Explosición para amigos que nacían ahí, ¿no? Vamos a usar toda... A recolectar todos los recursos Todos, todos, todos Ahí tenemos flechas Vamos a usar flechas en vez de... Balas Para poder, este... Usamos flechas Día después Día después Día después Ok, pues vamos Estamos en una situación Y este... Extrema, ¿no? Porque estamos muy bien ¡Uy, caray! ¡Uy, caray! ¡Uy! 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 Bueno, había flechas anteriormente Voy a... ¡Uy! ¡Uy! Oí no mueren ¡Suscríbete! ¿Dónde te voy? Pues agrada munición y todo lo que haya, ¿no? Y flechas que se quedan atrás también, ¿vea? Yo me acuerdo de haber visto flechas aquí. Ah, aquí están, miren. Oh, eran flechas explosivas, ok. ¡Vámonos! Jacob, parece que vamos por delante. ¡Lo han hecho! ¡Los han conseguido el trato! ¡Están aquí! Lo logramos. ¿Estás ahí, Yara? ¡La Trinidad está invadiendo la torre! ¡Estamos atrapados en las catacumbas que hay debajo! ¡Mierda! ¡Aguantad! ¡Voy hacia allí! Hombre, era esto, una fogata, ok. Es investigar todo lo que podamos. Elías y yo intentaremos llegar a las colinas, donde vive el viejo oso. La Trinidad sigue agrupada abajo, en la antigua base soviética. Esperaremos a que caiga la noche para partir. Es un gran riesgo, pero sabemos que se acerca la batalla. Necesitaremos hierbas medicinales de las que crecen en esas colinas si queremos sobrevivir al combate. Órale. Bueno, pues toda esa zona no me dejé nada, ¿no? Un documento aquí, pero ya regresaré después por él, ¿no? Y más documentos y monedas acá. Pero vale. Una fogata. Como Dark Souls. ¿Hasöyle un pozo? Andé en tu tratamiento. Ybora. Hace agua la boca Solo de recordar Ok, bueno Ok, entonces vamos a intentar hacer una Ah, lo de las armas Creo que el piolet necesitaba algo Y mira, ya tengo los requerimientos Queda la herramienta esta Y... Ah, entonces para el mango mejorado Necesito los pañuelitos estos Que cuestan 4, tengo 29 Y tú eres 10 de 16 Pues vamos a ponerla, ¿no? El vestimiento del mango personalizado Permite forzar casi en el instante las puertas y los baules Se aplica a todos los piolets Todos los piolets O sea que hay más piolets aparte de ese Bueno Pues mejoremos lo que más da Ok A ver el arco Aquí le puedo mejorar el arco Más rápido es el que yo ocupo Pero necesito una tuerquita Lo primero que consiga una tuerquita Lo primero que voy a mejorar Pero bueno Inventario Equipo Pues solo esto, ¿no? Bolsa para desecho de fusil Vale, lo voy a mejorar Va a tener más balas de fusil, ¿no? Craft format Y un punto de habilidad, ¿no? Vamos a ver qué Creo que eran los supervivientes Que tenía que Meterme la de fabricante experta Si era esa, ¿verdad? Ajá Creo que eso es lo que necesitaba, ¿no? Bueno Vamos, vamos, ¿no? Cabrón, le quería matar un cuchillazo, el B Nada se acabó Tú te jodas No, no, no Me da mucha munición, ¿eh? Bueno, parece que es su intención, ¿no? Porque esto es tiroteo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, intentadlo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy, se me mató! ¡Se me mataron unos cabrones! Bueno, escopeta es buena como es siempre a cuarta distancia, ¿no? Me mató que... ¡Venga, intentadlo! ¡Vamos! ¡Dales! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues se ve algo! ¡Uy, caray! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! Aquí, si quieres cruzar las flechas de... ¡La madre aguantó! ¡La madre aguantó! a ver como matar a ese cabrón, que me acuerdo cabrón, pues mátame no manches, como le mataba a ver, de acuerdo las putas patas, pero uff, cabrón jacob se han ido me temo que esto no se ha acabado ¿me vas a contar algo más de este sitio? te lo has ganado ven conmigo a ver, vamos a ver el secretito del lugar claro que nos dijiste que algo de pues algo de interés a ver por qué tanto se está peleando en la antigüedad nuestro profeta trajo la fuente divina a este valle mis ancestros construyeron Kiyad para protegerla del mundo exterior ¿por qué? ¿qué es la fuente divina, jacob? un artefacto olvidado hace mucho tiempo creemos que contiene un fragmento del alma de dios la leyenda cuenta que los que miraban la fuente se volvían inmortales pero siempre hubo quienes se sintieron atraídos por su poder la trinidad sí pretenden extender su oscuridad por el mundo con la fuente sus soldados serían imparables pues ayúdame a encontrarla antes que ellos esa no es tu carga claro que sí mi padre murió por esto no puedes llenar el vacío que tienes dentro Lara solo puedes liberarlo la encontraré contigo o sin ti pues no me han dicho nada eh espera Sofía déjame ir tengo que hacer todo lo posible ha sangrado por nosotros quiero ayudar sabes dónde está el Atlas en la cátedra abajo en los archivos pero no te seguiremos hasta ahí ¿por qué? ¿qué encontraré? hay otros los inmortales matarán a todo el que entre mi padre cree que detendrán a la trinidad no puedo fiarme de eso lo sé ten toma esto te ayudará a llegar a la catedral los inmortales los inmortales entonces imagino a los tipos que no los paras con nada ¿no? oh el carete de alambre que tanto necesito según wow perfecto ¿y cómo regreso? supongo que puedo regresar ¿no? no pues no puedo regresar ay caray luego también necesito el filtro de agua de no sé qué uff pero ya no sí sí todavía me falta todavía me falta el filtro de agua de no sé qué cosa ¿verdad? bueno a ver supongo que cuando llegue a una a una hoguera pues podría hacer este backtracking ¿no? y por fin Violet concuerda cuando estés en el aire ok wow eso estuvo wow eso estuvo wow jaja otra vez otra vez como dice el bebé consentido jaja 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 a ver ¿cómo que no estoy? ¿verdad? bueno voy para allá iba a haber aquí un documento y atrás solo me dejé unas monedas tú jaja 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 Bueno, ahí, ¿verdad? Es como un gancho, ¿verdad? Ok, vale. Espera, espera. Vi algo ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me iba a caer, tú! Vi algo aquí. Como que había visto un documento. Era la sombra. Esta es esta sombra. Pensé que era un documento o algo. Pero vale. No, pues ya estoy consiguiendo todos los aditamentos para poder explorar aires anteriores, ¿verdad? Lo que no todavía encuentro son donde estaban los arbustos con espina. Todavía no puedo usar nada para destruir eso. No me creo que todavía pueda destruir cosas haciéndolas explotar, pero no quemar un simple abusto de espinas. Como sea. Pues me están gustando muchas cosas de este Tomb Raider, ¿no? Ojalá que algunas cosillas las haga el... El Uncharted. ¿De dónde vengo? A ver, bueno. Ah, pues... Ah, caray, me faltó el documento. Oh, ya, ya, ya me imagino que tengo que... Ahí está. Es un libro que estaba ahí. Vale. Leerlo. Leerlo, Lara. Los huesos de la tierra misma ofrecen su riqueza y hemos aprendido a sobrevivir y subsistir. El aceite aflora, burbujeante, desde las profundidades. Puede acumularse en lugares hondos, cavidades, guaridas y en las tumbas de nuestros ancestros y arde con facilidad. En tiempo de guerra, empapamos nuestras flechas para incendiarlas. A mayor profundidad aún se puede encontrar metal, en vetas brillantes y profundas de las que puede extraerse en forma mineral. Usamos el metal para forjar herramientas simples, pero algún día lo necesitaremos para reparar las armas soviéticas. Vivir en armonía con la tierra raramente significa vivir en armonía con nuestros congéneres. Sí, ¿verdad? Eso sí es cierto. Es más fácil vivir en paz con la tierra que con tus propios humanos. Lo curioso es que Lara a la vez sí tiene todo su equipamiento, menos la escopeta y la metralladora. Pero tiene todo ahí, ¿no? No es que le quiera ver el culo a Lara. Pero mira, tiene dos piolets ahí. Su walkie talkie. Esa bolsita que no sé de qué sea. Bueno, tiene dos bolsitas. No me imagino de qué será, ¿no? El cuchillo. La pistola. El arco y lo llevan las flechas, ¿no? Eso está muy bien. Te mete muy bien en el ambiente. Solamente la escopeta y la metralladora no las tiene. Bueno, por lo menos no se las vean, ¿no? Pero bueno, está muy bien eso, ¿eh? Me gusta ese detalle. Ah, claro. Lara, si te diriges a la catedral, la Trinidad estará por todas partes. Lo sé, pero no tengo elección. Voy a tomar una foto para ponerle algo en Facebook, ¿no? No le estoy viendo el culo a Lara. Estoy viendo que si realmente tiene todo su equipamiento, ¿no? Ok. O por lo menos trata de ponerle todo, ¿no? Un rifle desbloqueado de una habilidad. Ok, vamos a... A ver, le cortamos esto para seguir en el siguiente gameplay, ¿verdad? Hay demasiada violencia y muerte. El pueblo de Jacob lo ha pasado muy mal y siguen luchando. Están obligados por un juramento de sus ancestros. Un deber heredado del pasado. Pero lo que yo veo es gente que solo quiere vivir en paz. Creo que es hora de que dejen el pasado atrás. Si lograra encontrar el Atlas, me conduciría hasta la Fuente Divina. Podría llevármela de aquí. Ya no tendrían que sufrir más. Podrían compartir la carga de la verdad con el mundo. Pero si todo esto no conduce a nada... No sé qué haré. Me falta una malita tuerquita. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, este... Aquí la cantinflora esta que me da. A ver si no me quita tuerquitas. Parece cantinflora, ¿no? Y no, no me quita tuerquitas. Me quita la piel del oso, de mapache. Oh no, pero si me quita... El otro si me quitaba piel de mapache, ¿no? A ver. Sí, me quitaba dos pieles de mapache. Entonces no, no voy a usarlo. Nomás voy a usar el punto de habilidad. Matona, ¿no? Porque como que la vi muy deficiente en mat... Matona. Bueno, ahí está, ¿no? Me dan ganas de hacer backtracking, ¿eh? Bueno, sí voy a hacer backtracking, ¿eh? Les aviso para el siguiente video si lo ven. Si es que alguien ve mis videos. No soy tonto. Yo sé que nadie ve mis videos. Pero los guardo por si alguien de mi familia los quiere ver, ¿no? Por si alguien de mi familia los quiere ver. Mira, ahí te tengo un... Si me quieres ver como juego, ahí te dejo un... Un video de... De Tomb Raider, ¿no? Que he puesto los de Resident Evil, pues ya los están mirando, ¿no? Mis hermanos y mis primos. Dicen, ay, aquí voy a verte jugar. Ah, pues ahí está el de Resident Evil, velo. Ahí lo están mirando, ¿verdad? Y también el de Metroid, o sea que... Ahorita, ¿no? Pero ya después tendrán sus visitas estos videos, ¿verdad? Pero bueno, vale. A ver, corto y voy a hacer un backtracking después en el siguiente video, ¿verdad?